¿Colombia sin pasaportes por un negocio del hijo del canciller? Columna de Álvaro Ramírez González. Este gobierno es una planadora, pero de corrupción y de frente. Nadal importó al canciller le iba a declarar desierta la licitación de la elaboración de los pasaportes con uno solo, pero el más prestigioso y cumplido proponente Thomas Gregg Hanson. Esta prestigiosa firma ha tenido ese contrato en Colombia desde hace muchísimos años y lo ha cumplido a cabalidad. Para poder cometer el atropello, Leiva argumentó que a Petro no le gustaban las licitaciones con proponente único. Y que además, esta firma ha tenido cercanía con Juan Manuel Santos, que alguna vez perteneció a su junta directiva. Esta firma acaba de demandar al estado colombiano por 110 mil millones y por los perjuicios recibidos, al haber licitado como proponente único y le sea declarada desierta la licitación, cuyo valor es de 600 mil millones. ¿Qué me importa que me notifiquen la demanda en la tumba? Fue el irresponsable argumento de Leiva Ural canciller del gobierno Petro. Incluso pulsó con sus gritos y maltrato la renuncia de la directora de la agencia jurídica del estado Marta Lucía Zamora que abandonó el edificio en medio de un corredor de aplausos de sus empleados. Ella le advirtió con mucha insistencia al canciller Leiva que declara desierta esa licitación sin argumentos de fondo, exponía a Colombia a una fuerte demanda que de hecho ya llegó. Pues resulta que anda por Portugal el hijo de Leiva, Jorge Leiva, Venezuela y su hermana María Angélica, muy cercanos a la empresa portuguesa Portulip Consulting LLP, que no pudo participar en la licitación de los pasaportes colombianos por no cumplir con todos los requisitos, como sí lo hizo Thomas Greg Anson. Se rumora en todos los pasillos del Palacio Nariño y de la Cancillería que Leiva Ural cometió este atropello jurídico declarado desierta la licitación correcta, enterado de la brutal demanda que esa decisión le traería a Colombia. Claramente interesado en ajustar las puercas para que la firma portuguesa se termine quedando con el contrato. Se imaginan el CBY y el pago de la multa nos queda a los colombianos. Sobremesa. Leiva tiene su historia. Se vio obligado a huir del país hacia Costa Rica por muchos años al no poder justificar unos dineros recibidos por la mafia. Y la estrategia a argumentar la venta de unas obras de arte no se las creyó nadie. Leiva tiene su historia.